Bienvenidos y bienvenidas Un día te dijo te quiero Un día te siento mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas bonitas Y ahora siempre fue mi error Y entre las cosas que le daba Le daba a mi corazón Ahora que me doy mucho No se me dice adiós Pero eso no me vale Se me lasimo Que me reene sin cielo Que me reene sin sol El sol y el cielo juntos En mi corazón Se me deja llorando Y yo prefiero llorar y quedito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo soy solito Si el mundo es como el secapa Y yo prefiero llorar y quedito Porque la gente que está mirando Los amigos de Calle Libre Les da la bienvenida Buenas noches a tu amigo Y sus visitantes Un día te siento y te quiero Contigo se aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba a mi corazón Y ahora siempre fue mi error Y entre las cosas que le daba Le daba a mi corazón Ahora que me doy mucho No se me dice adiós Pero eso no me vale Se me lasimo Que me reene sin cielo Que me reene sin sol El sol es el gusto En mi corazón Se me deja llorando Y yo prefiero llorar y quedito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo soy solito Si el mundo es como el secapa Y yo prefiero llorar y quedito Se toca el soporte y se escapa Y yo prefiero dorar que grito Bienvenidos y bienvenidas entonces Familia y amigos que nos andan visitando Pasen de lo mejor Viene más música con furia La bienvenida para los amigos de El Pilar II A Paz, acá te peques, bienvenidos Nos vemos el próximo 15 de enero Eso Amigos de San Pedro, acá te peques, son Alex y familia Buenísima onda Cayo Libre, les da la bienvenida Es que es mi vida y como un cuento me pasó Que la princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Es que es mi vida y no hay nada de qué sigo Que en un vacino de amargura me dejó Un calabozo, prisionero de su amor Con perdón de su mentira lo luché Es pa' mi valor a sus pies me derrumbé Con perdón de su mentira lo luché Y así lucharon su corazón lo conquisté Y así lucharon su mentira lo luché La descarga del sabor Esa es mi vida y su manzana te provee Con el veneno de su amor Con el veneno de su labio me embriagué Con esa voz y mar me encantado me quedé Posterga made a sus mentiras yo te luché Es parimado a sus pies me derrumbé Contra el todo de su belleza proteste Y así luchando su corazón yo lo quise Arriba la mano todos los que están bailando Arriba, arriba, arriba la mano Arriba la manita, arriba Arriba la manita, arriba Y lo descarga el sabor Cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude mal y su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Si amaré así, te voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa en su banco Y que al regresar la tomaría yo Casi sabía que estás hoy Ve con la rosa en tu banco Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu banco Tu alucinar Tu alucinarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero así Deja una rosa en tu banco Deja una rosa en tu banco Deja una rosa en tu banco Tu alucinar Tu alucinarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero así Deja una rosa en tu banco Deja una rosa en tu banco Gracias a los amigos de calle libre Estamos despidiendo el año 2023 De la mejor manera Con la gente hermosa De Santo Domingo, Chiracop También le damos la correa La bienvenida a los amigos De San Rafael y Alao Zulfango Próximo 16 de enero Estamos compartiendo por allá Buenas noches bienvenidos A los amigos del Milango Bienvenidos Vájame La novena de nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis cerduras comprender Mas no me extraña tu trampa de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como yo fui pésimo, tú como triste Lo máximo, fingí ser fiel Por el tanto del amor, yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente te aplaudo El perdón fui yo, pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mi lágrima lo sé Paso mi hijo, mi destino así es Yo como yo fui pésimo, tú como actriz Lo máximo, fingí ser fiel Por el tanto del amor, yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente te aplaudo El perdón fui yo, pues aún te amo Eso, eso, eso Y es la descarga del sabor Grupo Furia Para ti Y para mí también Seguido con la música campeón del ritmo, por supuesto Para los amigos quienes se encuentran ahí en el centro de la pista La invitación para los que se metan paraditos y sentaditos Todos van a tomar a su pareja Y vamos a gozar ¿Quieres tu Michelada, mami? ¿Quieres tu Michelada? 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 Mi chelada, mi chelada, mi chelada 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 La descarga de sabor Tremendo la mente, señores y señores Queremos contactar de alegría a todos que se encuentran ahí Música Cerca de la playa yo conocí a una mujer Vení con su nombre, oye que bello Isabel Gustavamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada aquel vical ¿Quién es? Vení con su nombre, ojo de cristal En aquella playa me logró conquistar Vení con su nombre, ojo de cristal En aquella playa no podré olvidar Música Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dedicó su nombre, oye que bello Isabel Gustavamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada aquel vical Que es mi chica real Ojo de cristal En aquella playa me logró conquistar Mi chica real Ojo de cristal En aquella playa no podré olvidar Música Cerca de mi amor Muria A que nos guste Música Música Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Esa manera de querer Oh, 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 os pares que Oh, 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 os pares que El alma se llena de orgullo Con su carta fuerte tan suyo Esa manera de querer Música Emnamoré Ennamoré La verdad, mi primera vez Y aunque por él, ya nunca volverlo a hacer Y desde entonces soy joven, y me vuelvo a esta sombra Y yo nunca he vivido así Tú eres mi barra, mi montaura Eres quien te pesa de mi calma Eres un sueño nuevo y feliz Oh, 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 es maravilla Oh, 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 es maravilla Eres un sueño nuevo de mi alma Eres un sueño nuevo y para mi alma Y mirando esa mancha que Oh, 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 es maravilla Oh, 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 es maravilla Música A toda la gente de Santo Domingo Y los que nos visitan A la gente de Loma Anta, saludos Y a todos los que nos visitan Y a todos los que nos visitan Y a todos los que nos visitan Música Y a todos los que nos visitan Y a todos los que nos visitan Y a todos los que nos visitan Y a todas las personas que son Que mirando esa mancha que Oh, 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 es maravilla Oh, 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 oh Con número de placa P991 GRT marca Toyota Eco Bueno, por supuesto, y también mover el bolito azul, ¿eh? Con número de placa P991 GRT marca Toyota Y con mucho cuareño para los amigos de Calle Libre Y toda la gente hermosa compartiendo Saludcita con esa cerveza, compadre Que le caiga bonito, que le caiga bien Salud, para los compañeros y a todas las familias En Santa María vivía un ancoe En Santa María vivía un ancoe Linda y hermosa como un cazmín Ella solita se mantenía Ella solita se mantenía Pusiendo ropa para ver El mal hermano le dice un día Hola, hermanita del corazón Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser un ancoe Y tu marido quiero ser un ancoe Y tu marido quiero ser un ancoe ¡Bien, andale! Súbele, túbele A la descarga de sabor ¡Buenos días! Un gustazo de volvernos a ver, eso, saludos La pobre joven que lo asombrará Y al instante le respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi olor Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi olor El mal hermano sacó el revólver Y al instante le disparó Dándole un tiro en los sentidos Que todo el cráneo me destrozó Dándole un tiro en los sentidos Que todo el cráneo me destrozó Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para todos ustedes, damas y caballeros Fuerte el aplauso, se lo merece por tu puesto Quiero besar a tu lindo pelo Quiero besar a tu labio rojo Querido pelo, querido cuerpo Pero más linda tienes tus ojos Ven a mi brazo linda morir Que disfruteo de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas Hoy ya deseaba andarte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María 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 María见 María María linda morera María 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 Quiero pensar en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, pero maldito tienes tu corazón. Venga a mi casa, linda morira, tú no te vas a poner tu amor, por la noche tú me soñabas, pero ella decía, darte mi amor, yo me retiro de morir, con ella ya me casé, vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré. María María Marilena María María Marilena María María Marilena, María Marilita Morena María Marilena, María Marilita Morena Ya te fuiste y me dejaste Sin dejarme de tu amor Me has dejado solo y triste Que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres conmigo Ya te fuiste y para siempre Sin dejarme de tu amor Me has dejado solo y triste Que amarga desilusión Ya te fuiste y para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y para siempre Ya te fuiste y para siempre No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres conmigo Por si tú quieres conmigo Te darán recuerdos Y te darán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres conmigo No te pude detener Ya bienvenidos Gracias a los amigos de Calle Libre Esta noche para ustedes Navidad por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, vete vamos a bailar Teresita, vete vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, no te voy a alejar Ya bienvenidos A una linda morenita Ay, mi te, una muy sabrosa junta y me dijo si se puede, bailaré, esta noche a luz de luna, muy contento a bailar, ay, mi te, una muy sabrosa junta y me dijo si se puede, bailaré, esta noche a luz de luna, Teresita, ve que vamos a bailar, Teresita, ve que vamos a gozar, Teresita, no te voy a conquistar, Teresita, no te voy a alejar. Teresita, ve que vamos a bailar, Teresita, ve que vamos a gozar, Teresita, no te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar. ¡Dábelo, dábelo!